No quiero saber con quien vas, no quiero escuchar si estas mal No puedes tratarme como las demas, me gusta como miras a eso de algo mas Quiero que esperes despierto, y que me recojas de conflicto Menos flor y menos tierno, pasa puta mierda ya no tengo tiempo No hay mensaje dentro de esta botella, podemos meter hasta acabar con ella Yo prefiero dejar que la magia se pierda, pero tu quieres que me borracha y yo te hice soñado No quieres que espere llegar a tu puerta, es gritar toda la noche la ventana a dieta Podemos hacerlo así, haciendo contigo sin ganar Ya si yo prefieres solo dime yo, si prefieres podemos hacerlo así Podemos hacerlo así, si quieres puedes ser un brazo es dejo de puta No digo mas de falta pero no me disgusta, no digo mas de falta pero sabes que me gusta Podemos hacerlo así Quizás si me llamas un poco mas tarde, cuando alguno como tu acabes por cansarme Déjame de hablar o hazme de rabiar o obligame a pensar solo en ti Si vengo tienes que invitarme No sabes como voy a tratarte Ya ya, deja ya de hablar Si es que tiene que pasar Obligame a pensar solo en ti 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 Quiero saber con quien mas Quiero escuchar si estas por No puedes que la de tu buena llamas No estas como miras de su alma mas No hay mas que nada despierto Tengo de la de conja de tu credo Bueno, suelo me entiendo Pasa puta mierda ya no te entiendo ¡Gracias! ¡Gracias!